... ... ... ... Largaron la dodécima y última carrera. Salen juntas, trata de hacer la delantera por dentro, Lady. La sigue por fuera, la competió a otra, Nenita a la cabeza, corre Sam Forest al pescuezo entre ambas, corre el 7, artera, tres cuartos de cuerpo por fuera, le viene haciendo Chachi, a la cabeza adentro, corre la competió a Dark Ace, medio cuerpo lo hace Locomotora Riles, tres cuartos de cuerpo adentro, Iron Note, medio cuerpo por dentro, corre Bombita a Bo, cuerpo y cuarto abierta, le viene haciendo la competió a China H, al pescuezo por fuera, está ubicada, Minantua, los últimos 450, Lady, la cabeza de ventaja, la sigue por fuera, la competió a Sam Forest en el medio, artera, comienzan a volcar el codo en las de la última, hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco, por fuera Sam Forest, corre con el pescuezo de ventaja, la sigue adentro, artera, tercera, descontando, corre el 5, Iron Note, los últimos 150, la puntera Sam Forest, medio cuerpo, la sigue por fuera, Iron Note, los últimos 50 metros, pasó de largo por fuera, Iron Note, tres cuartos y medio, gana la última, y cruzaron el disco. Iron Note, los últimos 50 metros,